Y doble, doble, bu, 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 chibi, chipi, chapa, chapa, doble, doble, raba, raba, mágico, y doble, 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 doble Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Te pongo un viejo regalón que te pongo